Estamos congregados en nombre de Jesús Y darle toda gloria será nuestra actitud Jesús es mi motivo, muy grande es Jesús Él es varón de guerra, lo demostró en la cruz Y juntos alabemos, juntos adoraremos Juntos proclamaremos al Señor Su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir Solo ábrele tu corazón Un grito de júbilo Hermano yo te invito, es tu oportunidad De alabar a Cristo en espíritu y verdad Ya no pierdas tu tiempo, nada te impedirá Levanta hoy las manos, que la fiesta va a empezar Y juntos alabemos, juntos adoraremos Juntos proclamaremos al Señor Su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir Solo ábrele tu corazón Juntos alabemos, juntos adoraremos Juntos proclamaremos al Señor Su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir Solo ábrele tu corazón Hermano yo te invito, es tu oportunidad De alabar a Cristo en espíritu y verdad Ya no pierdas tu tiempo, nada te impedirá Levanta hoy las manos, que la fiesta va a empezar Y juntos alabemos, juntos adoraremos Juntos proclamaremos al Señor Su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir Solo ábrele tu corazón Y juntos alabemos, juntos adoraremos Juntos proclamaremos al Señor Su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir Solo ábrele tu corazón Un grito de júbilo Y juntos alabemos, juntos adoraremos Juntos proclamaremos al Señor Su gloria, su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir Solo ábrele tu corazón ¿Y quién vive? ¿Cuánto se siente gozosos en esta mañana? ¡Glorio! Un aplauso a Cristo Aleluya Aleluya